Paz de craig, ¿eh? No te van a que te acostas. ¡Paz de craig! ¡Paz de craig! ¡Paz de craig! ¡Paz de craig! si se dice que no es mi favorito, ¿no es el guapo? ¿no es el guapo? ¿no? ¿es que solo van que sea un guapo? ¿te haces? ¿es que van que sea un guapo? ¿es que no sé? ¿estas? ¿no es el salto? ¿estas en la ciudad? ¿estas en la ciudad? ¿estas en la ciudad? en un momento, a la gente 50 pero si tu es 99, no sabes el número bueno, me gusta el barco, a la parte del barco no te gusta, no te guste no, venga, 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 pasa la trayectoria como, como no, venga, 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 no venga a map con el elemento de su opción a pompa la promoción ya como te es una patrón chelos amor a 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